Nunca accedas a hablar inmediatamente con la policía. En serio, nunca. Ten mucho cuidado si un oficial se acerca para hacerte preguntas, porque tu respuesta puede traerte problemas. ¿Sabes por qué te detuve? ¿De dónde vienes? ¿Estuviste tomando? ¿Puedo revisar tu auto? Chele, recuerda este consejo que te voy a dar. Si te para la policía, tu única obligación es de identificarte. Darle tu licencia, copia de tu seguro y registración, más no tienes que responder nada más. Tampoco le vayas a dar permiso a que revisen tu auto. Voy a esperar a hablar con mi abogado. Con esto te aseguras de que no usen tus palabras en tu contra. Además que te da tiempo de contratar un abogado que pueda defenderte ante cualquier problema o injusticia. Recuerda que la policía no son tus amigos y aprovecharán este primer acercamiento para sacarte información que puede incriminarte. Mantente atento y siempre acompañado de un abogado. En Abogado en Virginia, defendemos tu presente y cuidamos tu futuro.